Tres presuntos miembros de la pandilla 18, entre ellos un efectivo de la Fuerza Aérea Hondureña, fueron capturados este día en posesión de armas e indumentaria militar. La Fuerza Nacional Antiextorsión informa que en las últimas horas después de acciones de investigación, seguimiento, una labor de inteligencia por parte de equipos de esta unidad interagencial y mediante denuncia realizada o brindada a la línea 143, pues se informó que un grupo de miembros de la pandilla 18 se trasladaban a la colonia Villeda Morales con armas de grueso calibre para darle muerte a miembros de estructuras criminales de la Mara Salvatrucha. Uno de los detenidos es Andrés Humberto Ordóñez Vázquez, de 34 años, quien es Comando 3 de la Fuerza Aérea Hondureña y se encuentra activo dentro de la institución armada. Responden a los nombres de Andrés Humberto Ordóñez Vázquez, de 34 años de edad, quien es Comando 3 de la Fuerza Aérea Hondureña, miembro activo de esta institución. Asimismo, Arnold Francisco Miguel Juanes, alias Pancho, de 25 años de edad, de oficio Albañil, también un menor de 17 años de edad, quien es conocido con el alias El Comprensivo Tito. Todos, según la investigación, miembros activos de la pandilla 18. Se les ha decomisado dos fusiles AK-47, un arma de fuego tipo revólver, dos camisas fatiga de uso militar, un pantalón de fatiga de uso militar, una gorra de uso militar y tres teléfonos móviles. Asimismo, al menor se les ha decomisado notas extorsivas. Los detenidos serán puestos a la orden de la Fiscalía correspondiente por suponerlos responsables por el delito de deportación ilegal de armas y de uso prohibido, atentado y extorsión. Las personas van a ser enviadas a la Fiscalía correspondiente por suponerlos responsables de los delitos de deportación ilegal de armas de uso prohibido, extorsión y atentado. La ley habla de que aquellos funcionarios públicos que estén involucrados en delitos o en acciones delictivas van a ser juzgados con un tercio más de la pena que corresponde en cada uno de los casos. La portavoz de la Fuerza Nacional Antidistorsión, Norma Morena, indicó que estas personas proceden de Olancho y al momento de su captura se desplazaban a la colonia Ramón Villeda Morales de Comayaguela. Con imágenes de Javier López, se informó a Alberto Gutiérrez porque cubando y noticias de Trata Canal 6 siempre es primero. Gracias por ver el video.